Yo tuve un accidente en el puente de la 92 con autopista, el puente curvo. El accidente fue alrededor de las 4 de la mañana, yo creo. Íbamos en un carro y nos fuimos abajo. De hecho, a mi papá lo llamaron a decirle, venga a reconocer el cuerpo de su hijo. Entonces, cuando él llegó allá y vio el carro así, todo recogido. Entonces, en el hospital Simón Bolívar. Cuando nosotros llegamos allá, yo estaba completamente bañado en sangre por la cicatriz que les digo. Entonces, me rompí aquí, no sé cómo. Entonces, estaba acostado en la camilla, dormido, privado, no sé. A mí me despertó, fue que el primer gancho de... Sin anestesia. Sin anestesia, porque tenía todo el licor en la sangre. La chilla, obviamente. Pero yo estaba boca abajo en la camilla, acostado boca abajo, así de lado. Me dice el médico, listo, ya puede irse. Y yo pongo las manos para levantarme. Se levanta todo el cuerpo y menos la cabeza. Yo, el dolor más tenaz. Claro, la alarma de todos. Uy, ¿qué pasó? Médico, lléveselo ya para rayos X. Fractura C5, C6, C7. Entonces, la fractura, lo que les decía, era por la parte interna. Entonces, a mi papá le dijeron, hay dos opciones. Una, hay que operar, porque hay que meter tornillos y platino. O sea, iba a quedar como roco. Pero la operación... ... ... ...